Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, como pueden ver estoy obsesionada con mis nuevas pelucas y si no han visto el video de cómo yo me las coloco y de las pelucas que tengo aquí en la pantalla se los dejo para que vayan y lo vean pero hoy como vieron en el título del video les traigo otro haul de ropa y esto es uno de los videos que a ustedes más les gusta ver y estuve pidiendo varias cositas por esta compañía que se llama Ami Clubwear que ya se los he mencionado y también he pedido ropa con ellos anteriormente aquí en pantalla también les dejo el link por si quieren pasar a ver ese haul de ropa pero ahora sí, si quieres ver lo que estuve pidiendo quédate ahí y sigue el video chicos, y quiero recordarles que todavía hay un sorteo internacional abierto en el canal aquí se los dejo también en pantalla para que vayan y participen y también se los voy a dejar abajito en la cajita de información para que vayan y lo chequeen por si quieren participar ya este es el último sorteo por el mes de diciembre porque ya diciembre se está acabando la verdad el año pasó volando pero vamos a seguir haciendo sorteitos para el año que viene y también les quiero recordar que estoy empezando a mandar saluditos a todas esas personas que tienen la campanita de notificaciones prendidas y que me manden una captura de pantalla mostrándome de que tiene la campanita prendida y si me escucho un poco ronca es porque todavía he sido enferma y por eso estoy hablando así pero ahora sí, vamos a comenzar una de las cosas que estuve pidiendo de Ami Clubwear fue esto chicos y esto es una chaqueta de mezclilla de jean y chicos, las personas me lo chulearon muchísimo como dicen ustedes, como pueden ver tiene detalles en los hombros también tiene detalles en esta partecita de abajo y la calidad me encanta es un poquito pesada es de buena calidad es de blue jean, de verdad y me gustó muchísimo esta chaqueta es oversize que lo que quiere decir que va grande y este lo pedí en talla pequeña y me queda perfecto como tiene que quedar la verdad me super encanta y me gusta bastante también el color lo que no me gusta mucho es como huele pero no sé por qué la ropa asiática a veces tiene como un tipo de olorcito pero sí, aquí está esto la verdad me super super encantó otra cosita que estuve pidiendo fue esto y esto es un conjuntito este es el mono y ahorita está muy muy de moda esta partecita así como abierta con botones y acampanado este me encanta chicos el material también me gusta muchísimo eso sí, me lo estuve probando y me queda un poco largo este lo estuve pidiendo en la talla pequeña si no me equivoco no tiene la talla por ahí pero me super super encantó el material es de esos monos que uno utiliza para ir al colegio es ese material se estira muy bien es rojo y está espectacular y como les dije tiene esta partecita así con los botones que lo puedes utilizar abierto o cerrado como tú prefieras me gustó muchísimo y ese viene en conjunto con esta blusita que está muy lindo esto parece como una chaquetica pero no es como una blusita crop top y también tiene el mismo diseño en la partecita de las mangas está muy muy lindo y como pueden ver esto tiene un cierre así está espectacular me super super encantó esto me queda perfecto pero el patalón o el mono sí me queda largo así que tengo que utilizarlo con tacones por aquí pedí otro conjuntito creo que estuve pidiendo muchos conjuntitos y aquí estuve pidiendo este es un conjunto como les dije esto también es como un crop top es gris pero la manga me encanta porque es así como arruchadito y aquí tiene como una liga y me gusta bastante el material porque es un material de algodón se ve que es un material que es bueno pesa bastantico y eso me gusta este tampoco me dice que talla lo pedí pero estoy segura que lo pedí en talla ah no aquí sí sí lo pedí en talla S este también y la partecita de abajo se ve así y tiene este parchecito así que se parece a la Gucci también me gusta bastante y está muy muy de moda también este parchecito así como tirando a la Gucci el mono me lo estuve probando y la verdad no soy muy muy fan del mono por lo que no se diferencia qué parte es adelante y qué parte es atrás entonces en el momento que me lo coloco se ve muy muy raro y se me cae a cada rato y se ve un poco raro así que tendré que buscar la manera de cómo ponérmelo otra cosita que estuve pidiendo fue este crop top chaquetica muy lindo y me encanta la manga es muy muy lindo porque lo puedes amarrar lo puedes poner más apretado o más flojito y el material también me gusta bastante se lo pedí en talla M y creo que lo pedí en talla M no tenían S y estoy muy contenta de haberlo pedido M porque me queda completico me queda perfecto y aquí creo que dice boy by no lo puedo leer muy bien me gustó bastante las tiritas creo que están muy de moda también las tiritas porque la chaqueta también lo tenía otra cosita que estuve pidiendo fue este vestidito es un vestidito muy 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 lindo me gusta a mí a lo personal me gusta tiene una chica ahí y aquí tiene como unas tiritas para amarrar como les dije creo que están muy de moda las tiritas así porque casi que la mayoría de las cosas que pedí tiene esa tirita es de mangas largas y me queda perfecto 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 este lo pedí en talla creo que este yo lo pedí en talla pequeña no sé qué está pasando pero la ropa que pedí esta vez no tiene como que etiqueta pero la ropa que pedí la vez pasada todas tenían etiqueta pero sí estoy segura que sí lo pedí en talla pequeña si no me equivoco por aquí pedí otro vestidito y este vestidito es de blue jean y viene algo así las cosas de mezclilla están de moda también no me lo he probado en la partecita de atrás viene con un cierre me encanta porque viene como muy muy bien hecho el material está muy bueno me encanta como el color lo pedí en talla pequeña y ya para terminar con la ropa pedí otro conjuntito también y este es un conjuntito que se parece bastante al rojo que les mostré al principio pero este viene así todo negro y no viene con el cierre pero es como lo mismo me encantó esta franja amarilla se ve muy muy lindo y le hace toque a este negro este lo pedí en talla pequeña les aconsejo que si llegan a pedir este conjunto porque les gustó lo pidan más grande porque este me queda súper pequeño tengo que colocarme algo debajo de esto porque literal se me ve el sostén así que se los recomiendo está muy lindo me hubiese gustado pedirlo un poquito más grande pero bueno ahí está es de algodón me gusta también bastante el material y el pantalón viene así es un mono y este es un mono tres cuartos y el mono también me queda apretado no lo puedo apretar más de tres botones porque si no no me cierra por la pierna así que sí les recomiendo que si les gusta este conjuntito lo pidan un poquito más grande porque sí queda un poquito apretado pero me encanta está muy muy lindo y ahora para terminar estuve pidiendo unos zapatitos que les quiero mostrar estuve pidiendo estos chicos o sea díganme ustedes si esto no está espectacular miren estos zapatos me súper súper encantó y este lo pedí en talla 6 es un material como de gamusa y tiene estas pelotitas que son en plástico no son metálicos y chicos me encanta me encanta que en la partecita de aquí atrás es abierto porque eso está muy de moda y también está muy de moda utilizar zapatos con un poquito de suela de taco y lo chévere de este es que lo amarras así entonces este queda como así y se ve muy muy chévere aquí tengo otro zapatito que estuve pidiendo este ustedes ya me lo habrán visto en una foto en Instagram son estas botitas que chicos díganme ustedes si esto no es una grosería de bello está espectacular me encanta y el material es como no sé es un material un poco raro no sé si vaya a durar mucho porque estoy viendo ya por aquí por estos lados que como que tiene gamusita se estira está muy lindo me encanta la suela porque es gruesa pueden notar ustedes como brilla eso o sea espectacular este también lo pedí en talla 6 por lo general yo soy talla 6 en zapatos cerrados pero yo anteriormente he pedido zapatos con ellos su talla son un poquito grande o no sé depende como que del zapato no sé pero este yo lo pedí en talla 6 y me queda completico con una media y es sumamente como estas botas así que estoy amándolas y por último estuve pidiendo estas botitas blancas y chicos miren que bello ahorita están muy muy de moda las botas blancas así puntiagudas están muy de moda y esta moda es como la moda de mi mamá cuando ella era joven la moda la verdad es como un círculo como que siempre vuelve lo mismo y ahorita están muy de moda las botas que son puntiagudas que obviamente no soy muy fan pero siempre me gusta también estar a la moda son patentes brillan y me gustan las suelas aunque estas botas son sumamente sumamente altas tengo que ponerle como una plantilla yo a lo personal no estoy muy acostumbrada a utilizar tacones tan altos entonces me parece un poco alto y este lo pedí en talla 6 y medio y también me queda un poquito grande no puedo esperar para utilizarla y bueno chicos eso es todo lo que estoy pidiendo en Ami Club Wear pero ahora sí vamos a pasar al sorteo de hoy hoy les voy a estar regalando maquillaje que tengo aquí en esta cajita y en esta cajita hay de todos tenemos una paleta y estas son paletas de labiales tenemos estas brochitas que son super cool tenemos productos E.L.F. tenemos productos de Benefit productos de LA Color LA Splash productos de Pixi labiales de Becca productos de Make Up For Ever y otras marcas más que están aquí adentro En esta cajita y eso es lo que se van a estar llevando En este sorteo y para participar En este sorteo es sumamente fácil Tienen que seguir los pasos que siempre han seguido En este canal que es por supuesto Estar suscrita a mi canal y prender la Campanita de notificaciones, seguirme A mi en mi Instagram porque por allá Anuncio a los ganadores y por allá Siempre también estoy sorteando Cositas así que aquí en pantalla Se los dejo para que vayan y me sigan Invitar a una persona a que se suscriba al canal Que no esté suscrito al canal Ya sea tu tío, tu primo Tu mejor amigo, tu perrito Tu gato, pero que sea Nuevo al canal, que no esté suscrito Y por último dejarme un comentario por persona Diciéndome cuál es tu meta para el 2018, decirme Desde dónde me ves y dejarme tu Instagram Porque así de esa manera puedo verificar Que esté siguiendo todos los pasos y comunicarme contigo Si tú resultas ser el ganador Y eso es todo chicos, es sumamente fácil Le deseo muchísima, muchísima suerte A todos, ahora voy a pasar a mandarle Saluditas a esas personas que me mandaron Por Instagram la captura de pantalla Que tiene la campanita de notificaciones prendidas Así que un saludito para Así que les mando un beso gigante A todas esas personas que me mandaron la captura de pantalla Los quiero muchísimo Ahora sí, yo me despido de ustedes Y les deseo un feliz año a todos Que este 2018 sea increíble Para cada uno de ustedes Muchas bendiciones, besitos, abrazos Si les gustó este videíto No olviden regalarme esos deditos arriba Suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita para que ustedes sean los primeros En ver mis videos Sígueme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!